Alberto Yurel conversó con José Luis Rodríguez, presidente del ADP de Salcedo. Ahí todavía hay muchos problemas. Nosotros tenemos nuestro propio plan de lucha aquí en Salcedo, ya que tenemos una maestra cancelada. Estábamos ahora mismo en el distrito, en una reunión con el director del distrito, planteándole a ver qué solución ellos tienen para ese problema que nosotros tenemos. La Asociación Dominicana de Profesores, excepcional Salcedo, pues está de frente a los problemas que presenta el Ministerio de Educación. No sabemos cuál es la intención del Ministro de Educación. Están cancelando maestros trabajando en su centro educativo, algunos con 8 años, con 20 años de trabajo, y no se está tomando en cuenta nada. Otra cosa que tenemos que denunciar también es que se le está pidiendo a las maestras embarazadas, a las maestras que van a dar a luz, que por ley le corresponde que el Ministerio de Educación le envíe un sustituto. Desde el distrito del Ministerio de Educación le están diciendo que esas personas, esas maestras, tienen que pagar ellas su sustituto cuando la ley dice que el Ministerio de Educación tiene que enviárselo. Pues nosotros estamos haciendo todas esas denuncias. Tenemos escuelas por construir, tenemos problemas con el almuerzo escolar, hay muchas escuelas sin desayuno escolar. La educación que el Ministro dice que se está vendiendo, eso está en la cabeza de él. Estamos llenos de problemas. Nosotros les invitamos a ustedes que pasen por los centros educativos a la hora del almuerzo para que ustedes vean que lo que les estamos diciendo no es mentira. No, no, no. Totalmente de acuerdo.